Hola a mi gente de Dominicana, Honduras y Nicaragua. Aquí les traigo unos numeritos probables para jugar en las loterías. Para mi gente de Dominicana el 32 y el 50 es para la lotería real o nacional. Para mi gente de Nicaragua el 30, que también es para la lotería real y nacional. Y para mi gente de Honduras el 94, Carlos. Bueno amigos, que pasen feliz día y suerte para mi gente de Honduras, Nicaragua y Dominicana. Suscríbanse al canal Loterías Mundiales.